Al pasar esa edad en que nada es verdad Pequeñas cosas resultan penas Los quince años olvidaré Tú también sentirás lo que antes yo sentí No te preocupes porque a los veinte tus lágrimas risas serán Con el tiempo comprendo lo hermoso que es Vivir aquellos días De los quince a los veinte Ya lo ves, seca ya tus mejillas Piensa que cada minuto de desposarlo Los quince años no volverán Música Con el tiempo comprendo lo hermoso que es Vivir aquellos días Vivir aquellos días De los quince a los veinte Al pasar esa edad en que nada es verdad Pequeñas cosas resultan penas Los quince años no olvidaré Pequeñas cosas resultan penas Los quince años no olvidaré Pequeñas cosas resultan penas Pequeñas cosas resultan penas Pequeñas cosas resultan penas